Estáis viendo ahora mismo una impresora 3D, como estáis viendo es espectacular el casco de Darth Vader, nunca mejor dicho, sobre todo porque ahora tenemos, como bien hemos dicho en el vídeo anterior, la guerra a la galaxia, la nueva trilogía prácticamente llegando y como veis se hacen miles de tipos de cosas o de objetos con esta impresora 3D, como estáis viendo, como estáis viendo esto es prácticamente impresionante y vamos a seguir por aquí dando vueltas y seguimos viendo por aquí más personajes, aquí tenemos un unicornio ¿no? Sí, sí. A ver cuéntame ¿por qué vienes de unicornio hoy vestido aquí? Pues porque estaba en mi casa en calzoncillos y he dicho pues no me quiero vestir, entonces ¿Pero esto que es un pijama ¿no? Se supone, pero sirve, da el pego. Escúchame ¿de dónde eres? Yo soy de aquí de Granada. ¿Y es la primera vez que vienes a un salón del manga? No, no he venido bastante. ¿Es la primera vez que vienes disfrazado? Bueno, la anterior sí, esta no. ¿Y qué le diría a la gente o qué peculiaridad tiene el salón del manga para venir por lo menos disfrazado? ¿Cómo se pasa uno disfrazado por aquí? Bueno, originalmente se venía disfrazado porque si venías disfrazado no tenías que pagar la entrada, entonces se ha ido cogiendo la costumbre, a la gente empezó a gustarle y al final casi siempre se suele venir disfrazado. O sea que tú has venido disfrazado porque no has tenido que pagar nada ¿no? Sí, antes se podía, pero he tenido que pagar hoy porque... Bueno, ¿qué le diría a la gente que te está viendo a través de las redes sociales para que se nieve a venir a este tipo de eventos? Pues mira, yo les diría a todos que es un sitio en el cual la gente se lleva muy bien, hay muy buenas relaciones entre la gente, suelen ser muy majos entre ellos, más majos que en la calle y se lo suelen pasar muy bien y hay muchas cosas que puedes hacer y genial. ¿Cuál es el manga que más te gusta? Pues manga... Naruto ha sido siempre uno de mis favoritos y sin duda es el mejor. O sea, ¿qué opinas de la cultura japonesa? Cuéntame. Yo creo que la cultura japonesa es una cultura que ha ido avanzando mucho y combina la tradición con la tecnología y entonces pueden hacer cosas muy guays como por ejemplo avance en tecnología o también manteniendo sus orígenes y el manga eso lo sabe enseñar muy bien. ¿Vienes con algún amigo? ¿Vienes solo? Sí, venía con esas dos amigas y también venía con un grupo de amigos pero se han tenido que ir a comer al Carrefour. Ajá, bueno entonces pues nada, que lo pases muy bien por aquí y que te sigamos viendo muchos años por aquí disfrazado, ¿no? Se intentará, se intentará, muchísimas gracias. Pues nada, estoy viendo aquí el chavalillo que se va de unicornio hacia adelante, mira. Muchas gracias. Muchas gracias.